Bienvenidos a todos una vez más, espero se encuentren muy bien. Hoy vamos a estar hablando de algo ocurrido en Uruguay en el 2019. Comencemos. Hoy les quiero hablar de Micaela. María Micaela Onrubio Cerone. Tenía 30 años y dos hijos, una de 8 y una de 9. Nacida en la República Oriental del Uruguay, en la ciudad de Rodríguez, cerca de San José, capital. Una mujer muy trabajadora, muy dedicada a sus hijos y a su familia. Estaba sin pareja, ya que había terminado su relación de 4 meses de duración con Ángel Gabriel Pistón, de 45 años. Y la había terminado unos 15 días antes de ocurrido los hechos. El 27 de marzo del 2019, un vecino del tropezón del departamento de San José, dijo que cerca de las 19 horas pudo escuchar discutir a una pareja cuando pasaba cerca del campo de los Pistón, en el kilómetro 67 de la ruta 11. Había un auto parado, había una muchacha en la zanja llorando, y el hombre que la quería subir a la camioneta, y ella no quería. Cuando este joven pasó por al lado de ellos, se dio vuelta, los miró, y este sujeto le dijo que siguiera de largo, en tono así intimidante, y como se lo notaba, como muy eufórico y nervioso. Este chico siguió y se metió en uno de los campos más cercanos, que eran amigos. Luego de eso dice que no escucharon gritar más a la mujer, pero antes de esto dijo que la chica que estaba en la zanja le dijo que este hombre le había disparado. Cuando este joven vuelve al lugar con las personas que estaban en este campo, se dieron cuenta de que ya no estaban, pero que había un gran charco de sangre ahí. Luego llega la policía y comienzan a buscar a esta persona, porque había podido describir a este hombre y había podido describir la camioneta en la que se manejaba. Esa misma noche la familia de Micaela también denunciaba la desaparición de ella, que había sido vista por última vez al salir de su trabajo cerca de las 19 horas. Y se dijo que como ella iba, por lo general, haciendo dedo hasta su casa, quizás le podía haber pasado algo en el camino y sus hijas la estaban esperando. Por eso se realizó la búsqueda y de inmediato, como pertenecían a la misma ciudad, en el mismo lugar, pudieron relacionar los dos casos. Además, la familia de Micaela pudo conocer que la persona que estaban buscando, la camioneta que estaban buscando, el hombre que estaban buscando, coincidía con la pareja que Micaela había tenido hasta hace 15 días atrás. Por lo que ya comienzan a buscar con nombre y apellido a este sujeto, que lo estaban buscando desde el momento en que este chico hizo la denuncia. A las 2 y media de la mañana lo encuentran a este hombre y lo llevan a declarar. Como se declaró inocente, que él no tenía nada que ver y no habían suficientes pruebas, lo dejaron en libertad. Hasta que por lo menos revisaran la camioneta y todo. Cuando revisan la camioneta, se dan cuenta de que habían bastantes manchas de sangre, que faltaba una alfombrilla. Una alfombrilla que luego se encontró en uno de los campos cuando se comenzó a hacer el rastrillaje y que llevaba la sangre de Micaela. El jueves 28 ya, a primera hora, se sigue buscando a Micaela. Se encontró un pantalón que tenía sangre que le pertenecería a ella. Ya se pudo confirmar después, por lo que es puesto en prisión el día viernes nuevamente y se le dicta prisión preventiva por 180 días. Pero este hombre, como seguía diciendo que era inocente, no podían conocer dónde estaba Micaela. Personas que lo tenían en custodio en prisión, llegaron a decir o se corrió el rumor de que este hombre dijo que no la iban a encontrar nunca. Y si dijo esto, es claramente que se estaba haciendo responsable. Pero obviamente esto no servía como una prueba. Mientras tanto, la investigación se centraba en el horario desde el que sucedieron los hechos hasta las 2 y cuarto de la madrugada, que es el horario en el que este hombre fue detenido. Que fue aproximadamente un lapso de 6 horas. Y ahí es donde está ese vacío que ellos necesitaban aclarar para poder dar con Micaela. Mientras tanto, seguían pasando los días, se seguía buscando a Micaela, estaban analizando las geolocalizaciones del celular de este sujeto y el de Micaela para ver dónde se prendió por última vez. Y eso hacía que el recorrido que pudieran, o del que iba a abarcar la búsqueda, sea más cerrado. Aunque les puedo asegurar que era muchísima la gente que estaba desplegada, muchísima la gente que buscó a Micaela. Todas las personas que podían buscarla luego de su trabajo, la iban a buscar, esto dicho por la hermana de ella. Es decir, que en la búsqueda se manejaron muy bien, aunque no lograban dar con ella. En los rastrillajes se estaban encontrando algunas cosas, como una mochila, ropa dentro de un aljibe, pero que no pertenecían a Micaela. Un vidente que suele darle datos a la policía, hizo que se desplazaran 120 policías en la zona de la casa de los abuelos de este hombre, que había sido casa de estos, porque ahora estaba abandonada. Lo único con lo que se encontraron fue con restos de animales, productos de faenas. Igualmente este lugar ya había sido marcado para ser rastrillado como un lugar de importancia, porque estaba dentro del radio donde ocurrió lo de Micaela. A Ángel Gabriel Pistón, este hombre, el ex de Micaela, lo describían como un hombre solitario, amante de la casa. Dicen que nació el 1 de junio de 1973 y que para la fecha de los hechos tenía unos 45 años. Mucha gente del lugar de Rodríguez lo conocía desde niño y dice que pasaba horas cazando en el campo de los abuelos pájaros con una onda, que luego comenzó a trabajar cortando uvas durante los periodos de zafra. Y dicen que se dedicaba a la faena de animales y no de manera legal, es decir, le pertenecían a otras personas. Y la vendía a los diferentes comercios de San José. Este hombre no tenía hijos, no tenía ningún contacto con su familia, salvo el día en que desapareció Micaela. Dice que ahí se dirigió a la casa de la madre y a la de su hermano para tomar unos mates. También dijeron que este hombre tenía actitudes bastante extrañas, que no habían comenzado cuando comenzó la relación con Micaela, sino que en realidad este hombre ya tenía una orden de restricción para una novia que había tenido durante tres años. Esta mujer lo habría denunciado porque este hombre al parecer de un día para el otro habría cambiado su forma de ser y dice que después de querer dejarlo tuvo que aguantar dos años de persecuciones y llamadas continuas. Ahora también se cuenta algo muy extraño, que no sé si es realmente realidad, pero se dijo. Es que este hombre cuando realizan el allanamiento en su casa encuentran envuelto en una sábana sobre la cama un perro que supuestamente había desenterrado o que lo había dejado ahí porque extrañaba cuando este perrito estaba con vida. Y este dato de ser cierto es bastante perturbador y mostraría un poco cómo es la personalidad de este hombre. Obviamente se le mandó a realizar una pericia para saber si era imputable o no y resultó ser que sí es imputable o era imputable. Mientras tanto Rubén Pistón, el hermano de él, dijo que no lo iría a ver a la cárcel porque realmente lo que les hizo fue arruinarles la vida, que no pueden creer lo que estaban haciendo. Se pusieron en todo momento a disposición de la familia, tanto la madre como su hermano. Y dijo esto de no ir a verlo porque este hombre pidió que su familia lo fuera a ver. Otro dato llamativo que ocurrió en este caso fue que se lo relacionó a él con otra jovencita que había desaparecido en el 2004 y que se creía por versiones de los vecinos que ella tenía una relación con este joven. En ese momento era joven Gabriel Pistón. La joven se llamaba Jimena Bassignani, de 18 años de edad para el 2004 y estaba embarazada cuando se decidió irse de la localidad. Vivía a cinco cuadras de la casa de Gabriel Pistón. Le dijo a su familia que se iría mal donado a trabajar, que volvería a los 15 días, pero nunca más se supo de ella. Sin embargo, esta chica le dejó una carta al novio que tenía en su momento donde le decía o le pedía perdón y le contaba que el bebé que estaba esperando no era de él y que según el relato de los vecinos del lugar dijeron que ella en realidad tenía una relación con Gabriel Pistón. ¿Pero qué pasó? Cuando sucedieron todos estos hechos, los vecinos realmente, por lo que se veía o por lo que dijo un periodista que logró averiguar, le tenían bastante miedo a este hombre. Tenían miedo que saliera de prisión y les hiciera algo. Porque al parecer lo conocían como un hombre bastante complejo. Por eso la gente no quería hablar. Pero lo que se dijo es que ella quizás fue a buscar ayuda o se fue a la casa de él y fue ahí cuando ella desapareció. Porque tampoco se dijo si averiguaron si ella tuvo el bebé en algún lado o en algún hospital figura que ese bebé nació. Esa sería una forma directa para poder averiguar si ella continuó con su vida o algo. Pero por ahora sobre este caso no hay información si tiene relación o no con este sujeto. Pero según los vecinos, la tiene. A mediados de abril, vecinos de la casa contigua en la que vivía el ex de Micaela en la ciudad de Rodríguez encontraron prendas de vestir de este hombre enterradas con muchísimas manchas que se creía en su momento que pertenecerían a Micaela pero en realidad le pertenecerían a él mismo. No se sabe por qué este hombre escondió estas prendas ahí porque en realidad le pertenecía todo a él. Pero evidentemente dejando el pantalón en un lado, dejando la alfombrilla en otro o quizás pensó que nunca lo iban a encontrar o le encantaba jugar con la policía. El 7 de mayo del 2019 un ingeniero agrónomo encontró un teléfono celular en un campo cercano en la ciudad de Rodríguez hacia el límite con Florida en la zona de Paso Ancho. Sin tocarlo llamó a la policía de inmediato. El aparato era de Micaela y fue reconocido por la familia. Tanto el celular como la funda y fue enviado a periciar de inmediato. También hablaron luego de un celular, de un segundo celular que no se dijo dónde lo encontraron o a quién le pertenecía o al menos esa información no aparece en los medios, pero que había sido enviado a Buenos Aires para una pericia mucho más profunda. Luego de encontrar el teléfono dice que desagotaron el Tajamar que estaba cerca de la zona donde estaba este aparato para ver si podían encontrarla a ella en ese lugar. Pero nada. La familia de Micaela estuvo recibiendo intimidaciones a través de Facebook de una persona que decía que dejaran de investigar, que no la buscaran más. fueron continuas y durante mucho tiempo. En un momento se metían hasta con las hijas de Micaela. Eran muy fuertes, le enviaban fotos que estaban personas así, fotos muy, la verdad que no se puede describir, pero estaban en partes. Y ahí cuando ellos realizaron la denuncia se comenzó a trabajar para ver quién era esta persona, qué relación tenía con lo que estaba pasando y logran andar con una mujer que tenía 18 años de edad que al parecer no tenía ninguna relación con este sujeto que estaba detenido, no tenía relación con la familia de Micaela. Lo único que esta mujer al parecer era inimputable porque tenía un problema mental severo. Ahora digo yo, con todas las cosas que la familia tiene que pasar encima aparecen estas personas que si no son los aprovechadores que quieren pedir rescate, son estas personas que están mentalmente complicadas y le hacen las cosas más difíciles porque realmente las cosas que le decían eran terribles y no se pueden poner porque eran todas mentiras así que no aportaría ningún dato importante. Y para el 30 de mayo del 2019 como suele suceder fue un civil el que encontró restos óseos, un cráneo más precisamente y unos huesos a unos 30 kilómetros de la ciudad de Rodríguez. Se pudo saber de inmediato que pertenecían a Micaela. Encontraron también una bolsa con ropa que le pertenecía a Micaela también. Pudo ser reconocida por la familia aunque faltaba realizarle el estudio de ADN que con posterioridad se realizó y dio que eran positivos. También faltaban encontrar las demás partes por lo que los buzos se sumergieron en el agua y encontraron enganchados en una raíz evidentemente con piedras y una bolsa negra y se ve que estaban ocultos. Por la crecida que hubo por las abundantes lluvias eso hizo que gran parte saliera a flote prácticamente que llegara hasta una zona bastante cercana a lo que era un camino. Su papá dijo que es un alivio tener su cuerpito. Aunque tenemos que esperar la confirmación del ADN nuestro corazón nos dice que es ella. Al otro día familiares y amigos de Micaela se presentan en este lugar nuevamente donde la encontraron o donde encontraron parte de ella y comienzan a buscar a rastrillar el lugar y lograron dar con varias cosas que le pertenecían a Micaela. Esto hizo enojar un poco al padre porque creyó o creía que la policía iba a realizar un levantamiento de todas las pruebas del lugar para dar con lo que sucedió con Micaela o dar con todo lo que le pertenecía a ella. Entre esas cosas encontraron su billetera. Para noviembre del 2019 se solicitó una extensión de la prisión preventiva para este sujeto. La fiscalía de San José solicitó una condena de 45 años en total. La solicitud se resolvería en el juicio oral que sería en febrero del 2020. La condena que le piden a este hombre es de 30 años por homicidio especialmente agravado más 15 de medidas eliminativas especiales por la gravedad del hecho. Y se dio a conocer cómo la fiscal dijo que podían haber ocurrido los hechos. Esto en base a las investigaciones que habían realizado. Dice que cuando Micaela salió de su trabajo luego de las 7 de la tarde ubicada en el pueblo de Capurro a unos 10 kilómetros de la ciudad de Rodríguez dice que Pistón la esperó en la ruta y según un atestigo le informó a la fiscal que ella se subió sin mediar palabra y según lo que relata Micaela habría advertido que estaba en peligro y abrió la puerta para arrojarse. Sin embargo este hombre frenó de golpe y ahí es donde habría sucedido todo lo que ya les relaté que es cuando ella está en la zanja pasa el hombre con la moto etc. El 28 de enero del 2020 este hombre es encontrado en su celda sin vida pendiendo de una cuerda sus compañeros de celda lo encontraron así esto fue ocho días antes de que comenzara el juicio el papá decía que tenían que seguir las investigaciones le parecía todo muy raro lo que había pasado pero sin embargo en mi opinión por supuesto esta sí es mi opinión yo creo que este hombre desde el momento en que encontraron a Micaela se dio cuenta de que ya no podía seguir engañando más a la policía a las autoridades a la familia ya habían encontrado a Micaela algo que él había dicho que no iba a pasar y cuando se conocieron la cantidad de años que le iban a dar que era muy probable que aparte se los den tenía 45 y pasaría 45 años más en prisión saldría a los 90 decidió terminar con todo esa es mi opinión me gustaría mucho conocer la opinión de ustedes lamento mucho que la familia de Micaela haya tenido que pasar por todo esto estuvo solamente 4 meses con este hombre hasta que se dio cuenta enseguida de cómo era y lo quiso dejar y no lo aceptó él otra vez cuando no quieren aceptar un no habría que dar condenas ejemplares para que empiecen a aprender que ya no pueden tocar más a las mujeres ni a los niños y las mujeres tampoco a los hombres sabemos que los casos que están sucediendo siempre son de hombre contra mujeres por eso siempre menciono eso espero que les haya sido de interés espero realmente que Micaela descansa en paz que su familia encuentre la paz que sus niñas puedan crecer con su memoria criados por sus padres que seguramente le van a dar mucho amor realmente duele que una inocente persona tenga que terminar así porque un simple loco se cruzó por el camino bueno y me despido de ustedes no sin antes decirle cuídense mucho cuiden a los suyos de verdad cuídense para poder cuidar al resto también es un gesto muy lindo cuidarse uno sabiendo que así podés cuidar a los demás también les agradezco muchísimo a los miembros del canal les agradezco a todos por sus lindos comentarios por su cariño yo estoy muy agradecida con cada uno de ustedes gracias a todos los que se están suscribiendo y se están uniendo ah y ya recuperé el acceso a la otra cuenta así que pronto estaré subiendo algún caso ahí nosotros nos vemos en un siguiente video en este chao cuídense mucho chau chau Gracias por ver el video.